míster steven saca una nueva ley en pvp sígueme y deja tu y que para participar por el pase elite de frífile están uno a uno algo que tenga que decir mister rata acabaron las bromas se acabaron las bromas de todo a ver pero aquí inventamos una nueva ley que se llama el 76 como para que el contingente piense que casi ganó está llamada la ley del casi la ley del caso casi ganó la humildad del caso la ley del caso qué pasó ganamos qué pasó qué pasó